Seis personas resultaron heridas en el barrio San Judas como una tres de la ciudad cuando se encontraban departiendo frente a una vivienda. Según se observa en las imágenes captadas por la Cámara de Seguridad del sector, estas personas fueron atacadas por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas quienes les dispararon indiscriminadamente. En el lugar se encontraban varias personas, entre ellos un niño quien por fortuna salió ileso. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad, al parecer en vehículo particular, donde reciben atención médica y hasta el momento se desconoce su estado de salud. En imágenes posteriores al ataque se observa como en medio del desespero, vecinos intentan ayudar a los lesionados momentos antes de ser trasladados. Minutos después las autoridades reportaron la captura de una persona quien al parecer estaría involucrada en el hecho.